Hola niñas, bienvenidas a mi canal nuevamente. Yo soy Mitsu y el día de hoy les voy a hablar de un tema que es muy importante, que es muy confuso para muchas. Yo me puse a investigar un poco del tema y creo que con los datos que les voy a dar, va a ser mucho más fácil para ustedes escoger el producto de skin care adecuado para ustedes según sus necesidades, según su experiencia, bueno, ajá, la experiencia de su piel con el producto. Sin más ni menos, voy a hablarles hoy de los retinoides. ¿Qué son los retinoides? Los retinoides son un derivado de la vitamina A, que son muy conocidos por su acción regeneradora. Tiene un efecto antiedad global porque reduce las líneas de expresión y las arrugas, unifican el tono de la piel, minimizan imperfecciones y te ayudan a tener una piel más suave y lisa. ¿Cómo funcionan estos retinoides? Los retinoides son compuestos pequeños y liposolubles. Liposolubles significa que pueden disolverse en grasas y por su estructura molecular pueden penetrar las capas más profundas de nuestra piel. ¿Cuándo se aplican estos retinoides? Los retinoides son un activo fotosensible más no fotosensibilizante. Esto quiere decir que pierden sus efectos con los rayos del sol, sin embargo no tienen ningún efecto negativo si es que estás en los rayos del sol. Los retinoides se aplican por la noche y es muy importante que se use un protector solar en la mañana siguiente y reaplicarlo cada dos horas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los retinoides? Les voy a dar 10 beneficios de los retinoides y es por eso que tienes que empezar a usarlos sí o sí. Ayuda a promocionar la síntesis del colágeno. Mejora la textura de la piel. Incrementa su hidratación. Es el mejor activo para revertir el fotoenvejecimiento por los daños del sol. Cierra los poros, regula la producción de grasa, favorece la renovación celular, tiene un efecto antioxidante porque previene la producción de la enzima S.O.D. durante el estrés oxidativo, previene la hipercaritinización y mejora las arrugas finas y profundas. En pocas palabras, es un activo que te va a ayudar a tener tu piel bonita, lisa, sin imperfecciones, sin granitos incluso. Te va a ayudar a disminuir las arrugas y en general a tener una piel más glowy. Ahora, esta es la parte importante y esta es la que muchas de ustedes se confunden. No todos los retinoides son retinol. Yo sé que muchas de ustedes, muchos de ustedes creen y ven una crema que dice que tiene retinol. Ay sí, esta crema tiene retinol. Pero ves los ingredientes y no es retinol y esto es porque hay varios tipos de retinol. O sea, bueno, hay varios tipos de este derivado de la vitamina A de estos retinoides. Y yo les voy a hablar de estos tipos de retinoides y cómo pueden ustedes empezar a implementarlos en su rutina de skin care. Antes de que empiece a hablarles de cada uno de los derivados de esta vitamina A, les voy a explicar rápidamente cómo funciona todo este proceso de los retinoides y por qué escoger cierto retinoide y no otro retinoide. Hay diversos tipos de derivados de la vitamina A. Todos estos compuestos tienen que hacer un proceso metabólico para convertirse en ácido retinoico. El ácido retinoico es lo que va a aceptar nuestra piel. Es el ácido que nuestra piel va a absorber al final de cuentas. Entonces, para que este compuesto o uno de estos compuestos sea absorbido por nuestra piel, tiene que pasar por este proceso. Lo cual, entre más largo sea el proceso, menos eficaz va a ser este retinol. Sin embargo, menos efectos adversos va a tener sobre la piel. Dicho esto, vamos a hablar de el derivado de la vitamina A o retinoide más light, el que menos efectos adversos tiene sobre la piel, pero menos eficacia tiene, que es el palmitato de retinil o retinil palmitate. Aunque el retinil palmitate sea el menos eficiente de todos estos retinoides, se ha demostrado que sí puede producir un engrosamiento en la epidermis y producir también colágeno dérmico. Entonces, si tú quieres iniciar tu skin care anti-edad, porque ya tienes cerca de 30 años como yo, te recomiendo mucho que uses esta crema de Eucerin. Esta es la Q10 Anti-Wrinkle más Pro Retinol. Esta crema tiene retinil palmitate. Si bien no te va a quitar las arrugas de un día para otro, pero con esta puedes iniciar para que tu piel se vaya acostumbrando y que no se te vaya a descamar, etcétera, por los efectos secundarios de los retinoles. Ahora, el que le sigue, el retinol, el más famoso. El retinol es mucho más eficiente que el retinil palmitate, pero obviamente no va a ser tan eficaz como el ácido retinoico. El retinol es 20 veces menos potente que el ácido retinoico. Sin embargo, es necesario que ustedes lo utilicen antes del ácido retinoico para que su piel se vaya acostumbrando, porque si no, se les va a descamar, se les puede poner roja. Incluso pueden tener una alergia por dermatitis por usar ácido retinoico sin antes preparar su piel. Una vez que termines con tu producto que tiene retinil palmitate o palmitato de retinil, puedes pasar a un producto que tenga retinol. ¿Cuál es el que yo planeé usar después de que me acabe mi crema de Eucerin? Voy a usar el Rapid Wrinkle Repair de Neutrogena. Ese producto ha sido muy recomendado en las redes y en efecto tiene en sus ingredientes retinol. Entonces está perfecto después de que tú ya uses tu retinil palmitate, que tu piel ya está un poquito más acostumbrada a este activo, que es un poquito fuerte para la piel, puedes empezar a usar retinol. También creo que está el retinol de retinol 1% en escualano de The Ordinary. Tienen ellos también varios productos, pero de hecho yo tenía uno nada más que me lo puse antes de la otra crema y sí fue muy fuerte para mí, entonces yo sí tuve que empezar con el retinil palmitate. Luego sí quiero utilizar la quema de neutrógena porque sí he escuchado buenos comentarios. Entonces la voy a buscar, a ver si se las puedo dejar en el link por si la quieren ustedes comprar. El tercer derivado de la vitamina A o retinoide es el aldeído retinal o retinaldehyde. Este compuesto es muy difícil de encontrar en los productos de skin care y si bien no es tan eficaz como el ácido retinoico, es más eficaz que el retinol y el retinil palmitate. El único producto que yo he encontrado que tiene este retinaldehído es un producto de aven, es aven retinal, pero cuesta como 3 mil pesos y creo que ni siquiera lo hay en México o no sé. Sin embargo, bueno, también se ha comprobado que produce un engrosamiento del epidermis. Lo que ustedes realmente quieren usar y del que vamos a hablar ahora es el ácido retinoico o la tretinoína. La tretinoína o ácido retinoico es el más eficaz de todos los derivados de la vitamina A. Ya hemos comentado que es un activo que ayuda mucho a prevenir el fotoenvejecimiento. También te ayuda a prevenir el cáncer cutáneo y el precáncer cutáneo. Pero es importante que sepan que esta tretinoína o ácido retinoico no es un cosmético. Este activo necesita una receta de un dermatólogo para poder comprarla en la farmacia. Entonces, si ustedes quieren utilizar este ácido retinoico, van a tener que ir con un dermatólogo y que les dé una receta. Y pues no sé si se los vayan a recomendar porque tienen que preparar su piel. Obviamente, este ácido retinoico es el más abrasivo sobre la piel. Puedes tener varios efectos secundarios como descamación, enrojecimiento, dermatitis, atópica. Entonces tengan mucho cuidado. Por eso es que les recomiendo yo empezar con el retinil palmitate y avanzar poquito a poquito. Ahora, les voy a dar otra información extra que yo creo que les puede servir mucho si ustedes están como pensando cómo usar este retinol, que me va a arruinar la cara, que me van a salir ronchas, que se me va a descamar la piel. Tranquilos. ¿Qué productos no debes mezclar con los retinoides? No mezcles retinoides con tratamientos para el acné, como es el ácido salicílico o el peróxido de benzoilo. ¿Por qué? Porque sus efectos pueden cancelarse e incluso puedes tener irritación en la piel, sequedad. Entonces no queremos esos, no los mezcles. Y tampoco mezcles retinoides con alfa-hidroxiácidos, por favor. Los alfa-hidroxiácidos son el ácido glicólico, el láctico, el AHA, BHA. Como los dos activos son muy fuertes, puedes tener descamación, irritación. Entonces, si vas a usar tu alfa-hidroxiácido para exfoliarte la piel, mejor suspende el uso de retinol y te lo pones al día siguiente. Pero no los mezcles porque va a ser una bomba para tu piel. ¿Con qué sí puedes mezclar los retinoides? Puedes usar ácido hialurónico con tu retinoide para hidratar más la piel, ya que como es un poco fuerte para la piel, necesitas un poco más de hidratación. Puedes utilizar también tus protectores solares sin ningún problema. Al contrario, tienes que usar protector solar si usas retinoides para proteger tu piel y para que sea mucho más efectivo porque, como dijimos, es fotosensible, pierde sus efectos con los rayos del sol. Puedes mezclar también retinoides con ácido ferúlico, que el ácido ferúlico es un antioxidante y te ayuda a potencializar los efectos del retinoide. Y por último, también puedes usarlo con vitamina A, E y C, que son antioxidantes para tener tu piel bonita, brillosa, sin imperfecciones, nutrida. En resumen, si tienes entre 28 años, más de 28 años, ya estás llegando a los 30, y quieres incluir un activo en tu rutina de skin care anti-edad, comienza a usar un retinoide. Empieza por el retinil palmitate, después usa retinol, luego si quieres comprar el diabén que cuesta 3 mil pesos, adelante. Y por último, sí te recomiendo que vayas a una consulta con tu dermatóloga para que eventualmente uses el ácido retinoico. Hay muchísimos beneficios de usar estos retinoides. El principal es que es un antienvejecimiento, reduce las líneas, produce colágeno, te ayuda con el acné incluso. Es un activo que tienes que empezar a implementar en tu rutina de skin care. Sin embargo, tienes que empezar con los más leves, porque acuérdense que puede ser muy abrasivo para la piel y no queremos eso, queremos que tu piel se vaya acostumbrando. O puedes tener enrojecimiento, descamación, dermatitis, no queremos eso. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Yo disfruté mucho haciendo esta investigación. Hago esto nada más para ayudarlas. Si ustedes también quieren usar un retinoide, háganlo. Creo que es algo muy bueno que empiecen a hacer. Protejan su piel para envejecer con estilo, ya lo saben. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme en los comentarios. No soy experta, no soy dermatóloga, simplemente soy una niña normal como ustedes que le gusta investigar estos temas porque me gusta cuidarme. Entonces, pues bueno, si ustedes tienen cualquier duda y yo les puedo ayudar, me encantará que me escriban en los comentarios. O si ustedes usan algún retinoide, por favor, díganme cuál. Porque, pues en una de esas, no sé, pruebo otro que no es el de neutrógena y hay mejores. Entonces, por favor, escríbanme eso también. Les voy a pedir su like a este video, comentarios, lo que sea. Me encanta recibir comentarios de gente nueva. Y obviamente, suscríbanse a este canal, sean parte de esta comunidad. Y bueno, nada, les mando muchos besos y que tengan un excelente día.